Terminó en el estadio, también concluyó la competición Y ahí tenemos Mario al equipo ganador estallando de felicidad El ángel se lo ha currado, ha trabajado y ahora ven su recompensa con este esfuerzo Ha tenido también quizá un momento de suerte El club que no ha ganado evidentemente es la otra cara de la misma moneda Rostros de decepción por lo que pudo ser y no fue Pero, ay, miren estas imágenes, cómo lo celebran, qué bien lo pasan, saboreando el triunfo Que lo disfruten Todos los integrantes del club están en una nube, sobre todo los más jóvenes Los que aún no han tenido la oportunidad de saborear el éxito Y de eso se trata el fútbol, ¿no? Es el sueño de todo futbolista en cierres Ganar lo máximo posible, me encanta este año Qué bien habla Miguel Ángel, anda bueno en el clavo, lo mires para que lo mires Es un momento futbolista, agarra, bien Agarra la copa, al cielo con ella Ahí está, la imagen del día La imagen de los campeones Nunca van a olvidar Mario este día Efectivamente, y es que se lo merece en las competiciones Con este formato, siempre tiene un factor de suerte Hay que currárselo un poquito más, pero han dado la cara en todo momento Tras ganar el título, llega el momento de acercarse a la zona del campo Donde están los aficionados para celebrar con ellos la consecución del club Y para muchos de estos aficionados va a ser un momento que jamás se olvidarán Qué sería del fútbol, qué sería de este deporte Sin la comunión, sin la conexión con la grana, ¿cómo está? Bueno, pues después de todo, de levantar el trofeo, de visitar a la afición Llega el momento de hacerse la foto con el trofeo Sí, ahora les toca pues eso, sonreír, gritar, disfrutar del mejor momento Llega el momento de hacerse la foto con el trofeo